Saludos mi gente linda, bienvenidos a Investi una vez más, les habla Joey Ortiz y de verdad un placer verlos de nuevo, llevaba tiempo que no nos veíamos. Bueno mi gente, en el día de hoy acabo de ver algún comentario en Twitter y en los socios media como uno dice y simplemente estaba hablando de esta persona la cual decía compra cualquier empresa esté en los Dividend Kings y te va a ir bien y la realidad del caso es que no, no necesariamente y eso es lo que yo quiero que ustedes vean hoy y eviten para su propio portafolio. Son sobre 50 y pico de empresas que existen en la lista de Dividend Kings y como pueden ver aquí, yo tengo, yo sigo 47 de ellas. Pueden ver nombres grandes, tienen Abby, Abbott, Colgate, que más tenemos aquí, Genuine Parts, Illinois, Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Coca-Cola, Lowe's, Altria, Pepsi, Walmart, Target, tú sabes, los seguimos a todo. Pero anyways, el punto clave para nosotros aquí es que no todos crecen igual. Ahora mismo tenemos muchas empresas que tienen bien pequeño crecimiento de dividendo y pequeño crecimiento o negativo en cuanto a crecimiento de las ganancias. Por lo tanto, esas son dos cosas que nosotros tenemos que evitar. Cuando nosotros vamos a decir que evitamos aquí el crecimiento pequeño de dividendo, que vamos a decir que esté no más bajito de 5%, ya hay cerca de 10, 15 empresas que estarías eliminando y eso lo que te hace es que te va a proteger a ti de que en un futuro estés estancado en una posición donde la empresa no está moviéndose para ningún lado. Lo otro que queremos evitar, como dije ahorita, las ganancias que estén en negativo o sean muy pequeñas, ahí eliminamos dos o tres empresas más. Y como puedes ver, ya estamos con solamente 22 de las 47, son más de la mitad, ya se fue en ese grupo. Otra cosa que queremos evitar, el payout que sea bien alto. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, esta empresa que estamos viendo, SCL, tiene un dividendo de 1.48 y ellos ganan 1.65, 1.65. Por lo tanto, están utilizando casi el 90% de sus ganancias para dárselo a los inversionistas en cuestión de dividendo. Por lo tanto, no tienen mucho dinero que se le sobre a ellos para hacer más development, para expandir, para buscar cosas nuevas. Por lo tanto, estas son las empresas que en un par de años, hace 5 o 10 años, se estancan y después de ahí no va para nada. Por lo tanto, queremos evitarlo. O como por ejemplo, AVI. AVI, yo sé que mucha gente le encanta, pero a mí no. ¿Por qué? Porque AVI corre con una deuda tan alta que no lo entiendo, de verdad, que no lo entiendo para nada. Ahora mismo, dividendo, paga 6 dólares, pero entonces las ganancias de ellos son de 3. Entonces, si ellos ganan 3 y pagan 6, es difícil mantenerse en negocio. ¿Cómo lo hacen? Endeudándose más. Y eso lo puedes ver aquí, donde tú puedes ver un quick ratio o el current ratio, cualquiera de esos dos, estamos hablando de cuánto dinero tienen, tanto a corto plazo como a largo plazo. Los dos están por debajo de uno. Pero sin embargo, mira las deudas. 9 y 7, casi 8. Por lo tanto, la cantidad de deuda que esta empresa corre es demasiado alto para mi gusto. Si a usted le gusta, no hay problema. Es su dinero. Pero a mí no. Por lo tanto, vamos a eliminar los dividend payouts que sean demasiado altos, 90 y 180. Ya son dos menos y nos quedamos con 20 empresas. Estas 20 empresas, si tú quieres seguir dándole filtro y reduciendo aquí, añadiendo allá, ya esos son tus 20, ¿verdad? Pero con estas 20 empresas, ya ahí tienes por lo menos para un establemente conseguir las mejores dividend kings que existen, que en los próximos años todavía van a estar sin mucho problema. Algo que a mí me gusta hacer es los números. Cada celda que sea verde coge un punto completo. Cada celda amarilla coge medio punto y al final tú los sumas y los números más altos obviamente es que tienen mejores fundamentos. Por lo tanto, este sería el orden correcto en cuestión de fundamento como pueden ver aquí. Cincinnati viene siendo el mejor, es de finanzas, banca, Nucor, es de steel en los materiales básicos, Granger industriales, Norson industriales, IBM industriales, y así sucesivamente. Yo miraría el top 10 aquí. Las mejores 10, estas son las que yo me estaría analizando más a fondo a ver en cuál de ellas interesaría. Lo que queremos hacer con esto, como dije en un principio. Tú no quieres meter dinero en una empresa simplemente porque sí, porque es de los dividend kings y, pero no porque sea un rey, que significa que sea un rey bueno. Tenemos reyes buenos, tenemos reyes malos. Por lo tanto, tú quieres evitar los reyes malos. Reyes malos en este caso, los que ya no están creciendo. Se están quedando atrás. Empresas muy grandes. Empresas quizás con los jefes que son viejos y no quieren hacer modernizarse o lo que sea. Se están quedando atrás. Empresas que están creciendo al año un por ciento. ¿Para qué tú vas a cogerle riesgo? Que una empresa que te crece tu dividendo a un por ciento, cuando eso lo puedes meter en el banco, recibes el mismo un por ciento y tienen menos riesgo en ese aspecto. Así que esto no vale la pena. Si no creces de cinco por ciento en adelante, hay hasta bancos electrónicos que te pagan cinco por ciento. Por lo tanto, no no es momento de tú ponerte a invertir en simplemente porque es una lista que han estado pagando por muchos muchos años y ahora mismo Leggett y Platt era de esta lista y no acaban de recortar su su dividendo hace dos semanas por primera vez después de cincuenta y dos años. Se están quedando atrás. No caigas en esa. Por lo menos este es uno de los filtros que yo utilizaría y como dije, ustedes siguen metiéndole filtro por si quieren, pero las cosas que más importantes son para mí crecimiento de dividendos, crecimiento de ganancias y que sus ganancias, el EPS, sea mucho más alto que su dividendo. Después que este número de payout esté por debajo de 80, inclusive, mientras más bajito mejor, pero por debajo de 80 estás bien. No están utilizando tanto y si tú miras en esta línea, la mayoría de ellos están en los 30 y en los 40. Solamente FTS es 74. De ahí en fuera ninguna de las otras empresas se mete a 70. Por lo tanto, son empresas que están cómodas, se ganan 10 dólares y pagan 4, 5, 6, no hay problema, se siguen quedando con la diferencia en el bolsillo. Por lo tanto, evítense problemas, no inventen en cuestión de invertir por invertir y si están buscando hacer lo de dividendos todos los meses, aquí pueden ver el ciclo. Cada cual de ellos pueden pausar el video, busquen enero, febrero, marzo y así sucesivamente pueden utilizarlo también. Así que si tienen dudas o preguntas, me avisan. Yo sé que cuando lo hacemos así en vivo, yo hablo rápido. Si no me entienden, mala mía, lo podemos aclarar un poquito más. Pero si no, los veo. Que tengan un lindo día. Hasta el domingo. Hasta el domingo.